Y supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón, ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera vivir en este lugar. Y no sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba. Y mucho menos, creo que pueda mover esta mierda tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le dimos muy bien. Es más, le enterramos la lanza en su postado. Y sus piernas ni quebrarlas fue necesaria. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, tú, reyes, emperadoras y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto te enterraste al ser humano. Y renunciaste a tu propio grado, tomando fuertes. Y con mi sondeo, ha sido de obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte. Y te doy el más alto honor. Y el más excelente de todos los muertos. Que es solo todo el mundo. Bueno, pues, ya está amaneciendo. Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Amén. Amén.